En este momento estoy haciendo el reempadronamiento de los socios para el llamado a elecciones que tengo prevista hacerla el 12 de diciembre para las elecciones de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. ¿Ese trámite cómo está marchando? Con normalidad, un tanto escaso, por ahí la participación, porque yo sé que este es un club muy grande de la ciudad, que hay muchos socios, pero que desgraciadamente al reempadronamiento no ha venido un número muy grande y bueno, con normalidad, pero ya te digo, con una participación escasa. ¿De un padrón de qué cantidad de afiliados se han ido reempadronando? Y en este momento no llegamos a los 80 socios, para que te des una idea, así que la verdad que es un número bastante chico. Más allá de la falta de participación, ¿esto obedece a una depuración previa que se hizo del padrón? Tengo una obligación por una disposición de persona jurídica de hacer un reempadronamiento al año 2010, al 15 de noviembre del año 2010. De ahí para atrás. ¿Cuáles son los requisitos para reempadronarse y al mismo tiempo poder participar de la elección? Acreditar la calidad de socio a la fecha del 15 de noviembre de 2010. Puede hacerlo con el carné de socio, otros lo han acreditado con la medalla que se le dio a algunos socios vitalicios en algún momento, con un reloj que también se dio. Aparecer en los libros sociales o cualquier otra prueba que pueda establecerse la calidad de socio a esa fecha. ¿En algún momento de la intervención usted se encuentra trabajando o ha sido motivo de consulta la última conducción del club? Las conducciones de los clubes en realidad brindan un apoyo en el sentido de que cada una de las actividades está desempeñándose con alguna persona al frente, pero la única autoridad en el club en este momento y hasta que termine la intervención soy yo. ¿Cree que se va a poder lograr el objetivo para el cual ha sido designado de regularizar la situación de esta entidad? Sí, en un momento debo reconocer que me preocupó un poco la escasa participación porque el estatuto marcaba que necesitaba llegar al mínimo de 50 socios para no proceder a la disolución del club. Así lo dice el estatuto, así de trágico es esa situación. Por suerte la hemos superado, así que estoy con otra tranquilidad. No quiere decir esto que estén en condiciones de hacerse las elecciones en las listas que se presentarán después, pero por lo menos ya me deja esa tranquilidad. ¿Económicamente con qué club se encontró? Con un club que está en una situación económicamente compleja porque tiene una deuda muy grande de luz en la usina, de alrededor de 800.000 pesos, no tiene capital más que los inmuebles que tiene y sobrevive de las actividades que está desarrollándose, pero es una situación muy compleja.